El Ramírez dice El mundo va a estar negro En la escuelita son muy pocos quien se dan a notar El lobo que no agüía solo está esperando atacar Las noches grises experiencias dan para redactar Que para estar en mi manada se ocupa la lealtad Yo también he traicionado al perro que se lo merece Y si me ve muy tranquilo en la calle ni le engruece Siempre hago lo que quiero, hago lo que me apetece Y quiero comerme al mundo aunque pasen años y meses Y aquí estoy, buscándome la vida como soy Jugándole a lo gangsta y todo lo puto de fútbol Puede que pegue mañana o puede que lo haga hoy Que la vida está avanzando y yo para el juego no estoy Tú ponme la pista que la rompo Que estoy buscando mis sueños, yo no abogaría por otro Que Dios esté libre del mal, que el mal lo hacemos nosotros Es mejor el no juzgar a tenerlo, sí corro Que el modo gangsta hoy se encuentra activo Zumbando en el 300, fumando mota con chino O en el fusion con rayas directo pa' la portilla Y que valga verga la chota que una quina iba conmigo Solo recuerdo es que donde mi bonita frontera De las güeras banqueteras flow malando pa' las nenas Donde cuidaba su nena cuando se iba de fiesta Porque podíamos toparla y podíamos corromperla Y ponerla hasta el piso, ponerla hasta el piso Porque sabe dónde marcar cuando me encuentro erizo Me decía llega rápido y brinca al segundo piso Nada, esto es culpa mía porque ella también quiso Wow, está tremenda esa flaca Le gusta lo malandro y yo pareciendo calaca Compárate tus gustos, lo siento que no destacas Nacido en la unidad durera de nacimiento y en el ochaca Nunca va a ser malo amanecerte ni bien pedo Ni tener muchos amigos, ni tener mucho dinero Podrías tener un arma pero no tener los huevos No me trates de chamaco cuando no me corre el miedo Yo sigo siendo el mismo porque a mí nadie me frena Si muero lento es por gusto amo lo que me envenena Mexicano hasta la muerte a mis pies me llevo la tierra Y estoy esperando un Judas para darle de mi cena Shut the fuck, no me digas que cantar Que algunos cuenten mentiras a la hora de hacer trap Lo mío es real al momento de hacerte un rap Por eso cambié mi estilo y solo lo hago Cuando él no lo criminal, el modo gangsta Hoy se encuentra activo, zumbando en el 300 Fumando mota con chino O en el fusion con rayas directo pa' la portillo Y que valga verga la chota que una quina iba conmigo Que el modo gangsta hoy se encuentra activo Zumbando en el 300, fumando mota con chino O en el fusion con rayas directo pa' la portillo Y que valga verga la chota que una quina iba conmigo Cuantas bocas hablando mal de mí La que me interesa a mí dice que Dios te bendiga Madre si lo logré sería por ti Así que ahora por mí para que mi vida siga Cuantas bocas hablando mal de mí La que me interesa a mí dice que Dios te bendiga Madre si lo logré sería por ti Así que ahora por mí para que mi vida siga Que el modo gangsta hoy se encuentra activo Zumbando en el 300, fumando mota con chino O en el fusion con rayas directo pa' la portillo Y que valga verga la chota que una quina iba conmigo Y que la que me interesa a mí Como aquí es un robot campe本 Gracias por ver el video.